Música Patus, La Piba, Cali, Carolina Serrano, de Palermo Chico a la selección argentina de hockey Alcona, peronista y antiperonista, aristócrata y muchacha rebelde de la juventud de setentistas ¿Montonera? Ministra de Seguridad, también Ministra de Trabajo y de Desarrollo Social ¿Cómo logró pasar por tantas identidades distintas y ser siempre la protagonista? Somos Martina Garbars y Matías Mousset Esto es Carpeta Roja, un podcast dedicado a la historia de los candidatos en las elecciones argentinas 2023 Y este capítulo está dedicado a la historia de Patricia Bullrich Luro Pueyrredón No tenés nombre, ¿eh? Tiene nombre y tiene historia Patricia Bullrich nació el 11 de junio de 1956 en Buenos Aires Es hija de Alejandro Julián Bullrich Almeida y de Julieta Estela Luro Pueyrredón El 16 de enero del 59, cuando tenía 2 años y 7 meses, vivió un hecho que iba a marcar el resto de su vida A las 19 y 25, los altavoces de Aeroparque llamaron a los 47 pasajeros de un vuelo de la empresa austral Que iba a Mar del Plata y a Bahía Blanca Era una ruta inaugural de la compañía Patus, que era el apodo que tenía Patricia en su infancia, junto con toda su familia Iban esperando la llegada del avión en el viejo aeródromo de Mar del Plata Mientras que afuera había una tormenta impresionante A metros de aterrizar, el ala derecha se partió y el avión se zambulló en el océano Acababan de morir su abuelo materno, Juan Carlos Luro Livingston Su tío, Ricardo Luro Pueyrredón Su tía política, María Elena Copelo Penning Y su primo, Pedro Eugenio Luro Copelo, de apenas 2 meses de edad Así, arranca esta historia El primero del linaje aristocrático en Pizarra, Buenos Aires Fue Agus Wilhelm Adolf Burlich Un joven de 23 años, nacido en 1803 en un hogar campesino en Teupitz A 45 kilómetros de Berlín Fue un prisionero de guerra alemán, capturado durante la guerra de Brasil Y al finalizar la guerra, ingresó cautivo a la ciudad de Buenos Aires Al poco tiempo, fue puesto en libertad y por ese entonces ya era conocido como Don Augusto Se dedicó al contrabando de manufacturas Una actividad redituable que derivó en la compra de una propiedad en la actual esquina de Florida y Bartolomé Mitre Allí estableció un almacén de productos importados que lo ubicó en una buena posición social Se casó con Baldomero María Rejas, con quien tuvo 10 hijos Entre ellos, Adolfo Jacobo Burlich Rejas Que fue intendente de Buenos Aires, puesto por Julio Argentino Roca Y Rodolfo José Marcos Burlich Rejas Quien fue bisabuelo paterno de Patricia Burlich El bisabuelo materno fue Honorio Porredón Fontoura López Honorio fue gobernador de la provincia de Buenos Aires Ministro de Agricultura, de Relaciones Exteriores Y embajador de Argentina en los Estados Unidos En 1897 contrajo matrimonio con Julieta Mejanz Argerich Nobleza obliga, recomendamos el libro Patricia de la lucha armada a la seguridad Del autor Ricardo Rajendorfer, que utilizamos como insumo para la realización de este podcast Su hermana, Victoria Puerredón Camaño, tuvo una hija homónima A ella, Patricia le decía Toto Era su abuela y vivía en su casa A la vez, el hogar estaba integrado por sus padres y hermanos Enrique, Ricardo, Martín y Julieta Los veranos de la que hoy es candidata a presidenta Eran en el campo de su abuela, de nombre Granja Grande Que estaba aledaño a la ciudad bonaerense de Los Toldos Ahí estaban vacacionando también los primos Que eran del lado Puerredón de la familia Entre ese lado estaba Fabiana Cantilo Luro Que varios años después se iba a convertir en una estrella de rock Y también estaba César Honorio Puerredón Tornist Que después iba a ser conocido como César Banana Puerredón Una familia artística, la de Patricia Bullrich Es la propia abuela Toto la que les confiesa a sus nietas Tanto Patricia como Fabiana Cantilo Que eran familiares de un tal Julio Argentino Roca Ah, ¿lo conoces? Lo tengo de nombre Antonio Taliba Roca, hermano de Julio Argentino Fue un activo ejecutor de la campaña del desierto Tuvo una hija llamada Arminda Belén Roca Scho Que se casó con Pedro Olegario en 1893 A la que le donó alrededor de 23.000 hectáreas patagónicas Olegario era hijo de Pedro Luro Oficial Degui Un vasco francés que emigró en 1837 Desde los Bajos Pirineos hacia Buenos Aires Y fue quien construyó media ciudad de Mar del Plata Con la idea de lograr una nueva Via Ritz Otros hijos de Luro Oficial Degui Fueron José Pedro, gobernador de La Pampa Adolfo Guillermo, presidente del Jockey Club Y Carlos Guillermo, diputado nacional y consejero de Roca Este último, Carlos Guillermo, tuvo cuatro hijos Y el mayor, Juan Carlos, se casó con la abuela de Patricia Toto Ese es el parentesco entre Roca y Bullrich Capaz sea por eso que Bullrich reivindica tanto la acción militar De Julio Argentino Roca durante lo que fue el exterminio indígena de la Patagonia Uno de sus últimos tweets fue En estos días en que con indolencia y total irresponsabilidad se permite poner en riesgo Esta soberanía en la Patagonia El aniversario de la muerte de Julio Argentino Roca Agiganta la figura del constructor de la Argentina ordenada, próspera y abierta al mundo que soñamos Patricia Bullrich, su hermana Julieta y Fabiana Cantilo Son egresadas del Colegio Bayard en el barrio de Palermo Uno de los más aristócratas de la ciudad En esa época, Patus Integraba el equipo de hockey federado del colegio llamado Suri Ahí también jugaron la cantante Sandra Mianovic y la ex senadora María Eugenia Stenzoro Jugué hasta los 17 años y en ese momento era O me metía en la cosa juvenil, los movimientos juveniles O el hockey Ah, tan, tan traversal Y en ese momento fue el primer mundial que todavía no nos llamábamos las Leonas Y a mí me convocaron Y bueno, fue toda una decisión no ir y dedicarme a lo que en ese momento fue como una pasión Claro Pero tenía, era un mundo en el que le tenías que dedicar mucho tiempo Bueno, bien, diálo Yo lo adoraba, yo había empezado a jugar a los 5 años Minis, claro Se inició en el deporte a los 5 años y jugó hasta los 17 Llegó a ser convocada para la selección argentina de hockey Y en 1973 la convocaron para jugar su primer mundial ¡Epa! ¡Epa! Pero un año antes había comenzado militar y 3 días antes viajaron con las Leonas hacia Alemania Donde se jugaría el campeonato del mundo Pero ella dijo, no, me bajo, no voy No No, fue a jugar el mundial que la convocaron, no jugó Yo fui leona ¿Fueste leona? Sí Mirá, jugaste mundial Yo, en el año 73 me eligieron para el mundial de fútbol No, de fútbol no De hockey De hockey Y todavía no se llamaban las Leonas Y en ese momento el hockey era un poquito así, viste, muy, se hablaba en inglés Era un poquito oligarcon, ¿no? Sí Y entonces yo en ese momento estaba entrando en política Y el primer mundial fue en Alemania Sí Y 3 días antes de ir, dije no Ay, no, resististe a ir al deporte Seguí, me metí en la política En la política de llena Y ahí me quedé Otro deporte Era más fácil lo otro ¿Eh? Igual que ping, ping Era más fácil lo otro Que la política de llena Pero me eligieron para la selección Y 3 días antes me bajé del avión Ay, me encanta el hockey Ya me dediqué para otro lado Me encanta Pero además de su faceta deportiva Patricia intentó otras cosas De hecho estaba tan cercana a sus primos Que intentó ser una estrella de rock Pero Fabiana Cantillo no iba a ser la única estrella de rock de la familia Porque otro de sus primos era César Banana Porredón Bueno, no tuvo la misma suerte que ellos Y una mañana se ratió del colegio Fue un programa de televisión de Roberto Galán Que se llamaba Si lo sabe Cante Algunos lo conocerán de los que nos escuchan Y fue su primera aparición en la televisión Y cantó El extraño de pelo largo De la banda La joven guardia No le fue muy bien en esto Pero bueno Descartada la posibilidad de ser una leona O una estrella de rock Patricia decidió dedicarle toda su vida A la militancia Y ahora sí Hablemos de cómo se transformó La Patus de Palermo Chico En Carolina Serrano o Cali La muchacha de la JP Para eso vamos a tener que hablar De dos personas fundamentales en su vida Rodolfo Galimberti Dirigente de la Juventud Argentina para la Emancipación Nacional Y Julieta Burlich Su hermana Pero Patricia ¿Era montonera o no era montonera al final? Ya estás de nuevo ansioso vos Ya vas a ver Ya vas a ver Tenés que escuchar toda la historia Bueno Para entender si Patricia fue o no montonera Primero hay que entender Cómo fue el camino que Galimberti hizo Para entrar a Montoneros Y cómo fue su salida de la organización Porque el vínculo de Patricia con Montoneros Fue a través de Galimberti Rodolfo Galimberti O el loco Como le decían Tenía 23 años Cuando conoció a Juan Domingo Perón En 1971 El contacto fue gestionado por Diego Muñiz Barreto Un hombre que según cuenta Larraqui Y caballero en el libro Galimberti Mejor financió su carrera política Y que le facilitó todos los caminos Para que conociera al general El primer contacto entre ellos Fue gracias a Ernesto Jauretche en 1969 Cuando Barreto trabajaba en la Secretaría Legal y Técnica De la presidencia de Honganía Barreto estaba dispuesto a utilizar Todo su capital económico e influencia militar Contra Alejandro Agustín Lanús Y fue tan riguroso Que sabía que alentar el regreso de Perón Era clave Porque él era el único Que podía enfrentar Las aspiraciones presidenciales de Lanús O sea un interno de la Junta Milica Que había en ese momento Exactamente Galimberti mantuvo su primer contacto Con Montoneros A través de Carlos Hobert La cita fue en el bar Tulón De Coronel Díaz y Santa Fe Que todavía existe Así que si están por ahí Pueden pasar y van a ver ese bar Hobert le preguntó a Galimberti Si su organización La Juventudes Argentinas Para la Emancipación Nacional La Jaén Podía ofrecer cobertura política De sus acciones Y cederles armas cortas Porque las necesitaban Montoneros continuó en contacto Con Galimberti Necesitaban que él Hiciera la cobertura política De las acciones Y la Jaén Era una agrupación pública Reconocida en distintos ámbitos Mientras que Montoneros Era un grupo clandestino El acuerdo de este Se selló de inmediato ¿Y Patricia Bullrich? Ya viene, ya viene Galimberti se propuso Conocer a Perón Como ya otros militantes Lo habían hecho Muñiz Barreto Aceptó financiar el viaje Y decidió presentarlo Como un potencial Interlocutor Entre Perón Y los sectores nacionalistas Del gobierno de Livingstone Galimberti Llegó a puerta de hierra Una carta que le acercó Hobert Para que se la entregue A Perón Montoneros ahí Quería explicar En esa carta El sentido de una operación Que habían realizado Hacía apenas siete meses Perón fue muy cordial En ese encuentro Lo invitó a sentarse En el comedor principal Y le pidió a Lopecito Es decir López Rega Que trajera el café Y el diálogo fue este Galimberti le dijo Los hijos de la clase media gorila Se están incorporando Al peronismo general Pero solo en uno por ciento Está organizado ¿Qué le contestó Perón? Le dijo Usted tiene que organizar El noventa y nueve por ciento Que le falta Galimberti le dio la carta Le explicaban ahí Que con Aramburo Habían ejecutado Una sentencia Que el pueblo Ya había dictaminado Y bueno Cuando se va De ese encuentro Galimberti sentía Que Perón Lo había bendecido Que se convertiría En el jetón De los montoneros En solo 15 meses Perón lo había nombrado Delegado de la juventud En el consejo superior Justicialista También organizó A todos los grupos De la juventud peronista En la estructura nacional Y fue un artífice Del lanzamiento En todo el país De las JP regionales Hubo otro encuentro Y fue importante Por lo siguiente Porque estamos hablando De Patricia Burlich Ahí Perón Le dijo a Barreto Que el problema De Galimberti Era el apellido De sardinero Que portaba Y que tenía Un complejo De inferioridad social Y le dijo Mira Esto se puede solucionar Vía dos maneras La primera La primera es La primera es Que entra El ejército Y la segunda Es que se case Con una señorita Prosapia Pero el tema Era que ya estaba Grande para el colegio Militar Entonces Barreto Le dice Tranquilo Yo lo voy a solucionar La opción Era el anillo La opción La opción Era por Vía del anillo Bueno Barreto Tiempo después Le presenta Galimberti A las hermanas Burlich A Julieta Y a Patricia Pero el amor Y el flechazo Llegó de inmediato Con Julieta La hermana Esto despertó El ingreso A la militancia De ambas De Julieta Y de Patricia El 25 de mayo Para poner un poco De contexto En 1973 Asumía el presidente Héctor José Cámpora Luego del gobierno De facto De Lanús Patricia Burlich Continuaba militando Ahí en el abasto Pero como su cuñado Estaba ante Una pérdida De poder Veo que sus compañeros No la estaban tomando Muy en serio Y ahí Patricia Burlich De un linaje aristocrático Como decimos Y con todo el poder Que ella tenía Para ganar legitimidad Puso a disposición La estancia De su abuela Toto En los toldos Para realizar jornadas De instrucción militar Esto fue Más o menos A principio de junio Y partió Con 15 militantes Hasta allí Este hecho es clave Porque fue la primera vez Que Cali Carolina Serrano O Patricia Bueno Agarró un arma Y jaló un gatillo Llegó el 20 de junio De ese año Y Cali fue junto A sus compañeros Del abasto A Ezeiza A recibir a Perón Esta historia es conocida No la vamos a llegar A desarrollar En este podcast Pero bueno La masacre de Ezeiza Propicia la caída De Cámpora Y se impone La candidatura De Perón Con Isabel Como compañera De fórmula Asumen el 12 de octubre Luego de obtener El 62% En este momento Galimberti Es incorporado Al área de inteligencia De la Secretaría Militar De Montoneros Y luego desembarca En columna norte Esta jurisdicción Abarcaba los partidos De Vicente López San Isidro San Martín General Sarmiento Y Tigre ¿Por qué es importante esto? Bueno Porque Julieta Y Patricia Burlich Se fueron con Galimberti A militar ahí Donde Patricia Burlich Empezaba a hacer Como pequeñas tareas De inteligencia La actividad política De Carolina Serrano Se desarrollaba Precisamente Ahora En la unidad básica De Villa Ballester El 1 de julio De 1974 Muere Juan Domingo Perón La AAA Para este entonces Ejecutaba Integrantes de base Y los delegados Fabriles Caían bajo las balas Del matonaje sindical Este momento Es clave Para contestar Un poquito Tu pregunta Sobre ¿Era montonera? ¿No era montonera? Ella después dice que no Bueno A ver La orga En este momento Montoneros Veía necesaria La intensificación Del doble encuadramiento ¿Qué es esto? Bueno Es un proceso Por el cual Muchos militantes De superficie Fueron incorporados A la estructura militar Sin dejar De pertenecer A sus agrupaciones De origen Y Cali Patricia Había sido asimilada A dicho régimen Hace un ratito Te decía Que Patricia Tenía como Pequeñas tareas Vinguladas a la inteligencia Bueno Por ejemplo En septiembre Del 74 Le encomiendan Una tarea Que es relevar La zona De Bécar Hasta la Lucía Ella por supuesto Que desconocía Cuáles serán Los detalles De la acción O cuáles serán Los objetivos A todo esto El 6 de septiembre Montoneros Pasa la clandestinidad Y en ese momento Patricia Bullrich Siente como que había quedado Siente como que había quedado Pedaleando en el aire Claro Completamente Trece días después Algo pasó En el secuestro Del empresario Jorge Born A manos de montoneros Su Falcon Iba al edificio De La Valle Y Reconquista Donde estaban Sus oficinas Era conducido Por su chofer Dos policías De Sevil Que lo custodiaban A diario Y dos acompañantes Inesperados Que en el informe No estaban Muy detallados Quién eran Informe que había hecho Patricia Sí Siguiendolos En una camioneta Iván Galimberti El gordo Lizazo Y otro militante Apodado Chacho A las 8 y 24 El gordo aceleró Y chocó el auto De Born Los Born Fueron sacados Del auto Los custodios Fueron atados Sobre la vereda El chofer Murió sobre el manubrio Y su acompañante Desconocido Pudo salir del auto Hasta que se desplomó Sin vida Julieta y Patricia Estaban en el departamento Cuando llegó Galimberti Con el diario Crónica sobre la mesa En su segunda página Se develaba el enigma Del hombre que murió Con el chofer Era un alto directivo De Molinos Río de la Plata Cali miró la foto Palideció Y dijo ¡Mataron al tío Alberto! ¡No! Era Alberto Luis Cayetano Bosch Luro El hijo menor De Doña Celia Luro Yaores Prima de su abuelo materno Juan Carlos Luro Livingstone O sea Mató a su tío En un operativo Del que ella participó Como inteligencia Por no darse cuenta De que estaba el tío Porque era un acompañante Inesperado Que ella no había relevado En el informe de inteligencia Mejor resumido Imposible Es espectacular Es espectacular En 1975 A los 19 años Hay un hecho Que es un poco más conocido En la historia de Patricia Bullrich Es detenida Por pintar con aerosol En la puerta De la facultad de filosofía Y letras de la UBA Patricia Bullrich Estuvo presa Estuvo presa Estuvo presa por pintar Una pared con aerosol Pasó seis meses Primero en coordinación federal Después en el pabellón 49 De la cárcel de Devoto Y salió en libertad Los primeros días de diciembre Para su escarcelación El padre Don Arturo Julián Había apelado a sus influencias Algo que va a ser muy común En la historia de Patricia Bullrich Incluso acá Como algo fuera del poder Siempre esto de apelar A la tradición familiar Y a los privilegios familiares Que tenía Como para Ayudar a su organización Y a ella misma Incluso cuando le pasaban Este tipo de cosas Ahí cuando se reencuentra Con el padre El padre le pide Como que enderece su vida Le hace una intervención Digamos, le dice Patricia Cortala Cortala Tenés que encaminar Un poquito Esto de tu vida Así que ahí Patricia Bueno, se anota En la Universidad de Belgrano Ahí va a cursar abogacía Va a conseguir un trabajo En Che Burger Una cadena de comida rápida Una especie de McDonald's actual Pero bueno En breve La pasión puede más Y vuelve a la militancia Se suma a la unidad básica De Villa Martelli En el 75 Ítalo Luder Había asumido La presidencia provisional De la nación Él y sus ministros Presionados por todos Los comandantes De las fuerzas armadas Firman los decretos Que le otorgan La facultad de aniquilar A elementos subversivos En todo el territorio nacional Poco después de eso Viene ya la historia conocida El golpe de estado De marzo del 76 Cuando los militares Toman el control operacional Del país Para este momento Patricia Había abandonado La universidad Y se había Enamorado De Pancho Que era Marcelo Langeri Uno de los cuadros Que respondían A Galimberti Galimberti acaba De planificar Lo que él va a llamar La última operación Montonera del 76 Les encomienda A Patricia Bullrich Y a otro militante También De ese grupo Que era Apodado Yuyo Una misión Tenían que ir A la residencia Del intendente De San Isidro Obviamente un interventor Que era el coronel José María Pedro Noguer Y el objetivo Era matarlo Patricia Bullrich Entra a la casa La atraviesa En puntitas de pie Para depositar El caño Que estaba programado Para estallar En 5 minutos Al costado del Porsche Cali vuelve al auto Donde le esperaban Y exactamente En los 5 minutos Escucharon la explosión El coronel Salió ileso Lo cual Enojó muchísimo A Galimberti El 3 de marzo del 77 Patricia y Langeri Partieron hacia el exilio Fueron Primero a Uruguay Y después A Río de Janeiro En Brasil Galimberti Y Julieta Bullrich Vivían ahí Desde mediados de febrero Ya para este momento La situación Entre lo que era El grupo de Galimberti Y la conducción Nacional de Montoneros Estaba un poco desgastada La conducción Desconfiaba de él Y del resto de su grupo Y los había separado De Montoneros Por sus críticas Entre ellos A Patricia Obviamente Luego de un encuentro Entre Galimberti Y Fernando Baca Narvaja Uno de los líderes De Montoneros En Río de Janeiro El loco fue Encuadrado otra vez En Montoneros Pero no su grupo O sea Entró Galimberti Pero no entró Patricia Bullrich La nueva estrategia Consistía en Reenganchar a su gente En la organización Para poder armar La pelea Contra la conducción Pero desde adentro Ya con base en Roma La conducción De Montoneros Preparaba lo que iba a ser El lanzamiento Del movimiento Peronista Montonero Un nuevo brazo Político Galimberti Iba a ser El secretario De juventud De su organización Y bueno Semanas más tarde Partió a México Ahí lo esperaban Patricia y Julieta La madre Julieta Estela Les había alquilado Un departamento Y también Se encontraba Exiliada en ese país Como el resto de la familia Patricia Se había sumado A la comisión de prensa En el comité Solidaridad con el pueblo Argentino Un espacio que Brindaba apoyo A los exiliados Y también denunciaba Un poco el terrorismo De estado Pero desde afuera Del país Con el pasar del tiempo Galimberti Le prohibió Seguir asistiendo A la sede del comité Por una cuestión De seguridad En 1977 Cali arribó A Madrid Fue enviada por Galimberti Para que se encargara De construir allí La juventud Desde el MPM Ella en ese momento Se sentía que era Una pieza clave Para la estructura partidaria Pero había Quienes decían Que Galimberti En realidad Lo que quería Era sacársela Encima En uno de los viajes De Galimberti A Madrid Se encontró con ella Pero ella no sabía Muy bien Cuáles eran sus planes Lo que ya estaba pensando Galimberti En ese momento Era la ruptura Con Montoneros E incluirla A ella En esa salida Meses después Empezó a germinar Lo que después Se denominó Como la contraofensiva En el 79 Durante un plenario En Génova De la cúpula Montonera Se consideraron Cumplidas las condiciones Para volver al país A combatir con armas La dictadura Galimberti En público Arengaba a favor De la vuelta al país Y en privado Les decía A las hermanas Wurlich Y a otros No vuelvas a la Argentina Te van a matar Un doble discurso El 22 de febrero Pasó algo clave Que fue La ruptura Vía un comunicado Difundido Por el diario Le Monde La ruptura Fue firmada Por Galimberti Y por Juan Gelman Ahí denunciaban El sectarismo Maníaco De la conducción La respuesta La respuesta De la orga Fue una resolución En la que Se los acusó A ambos Y a otros También De insubordinación Conspiración Y defraudación O sea Todo mal Completamente Por eso Acá se vuelve Un poco complicado También para Patricia Búrlich Esta Supervivencia Al momento Que estaba Atravesando Y encima Le pasa algo Clave Para su vida En este momento Patricia Búrlich Estaba embarazada Estaba embarazada Y el padre Iba a ser Pancho Marcelo Langeri La pareja En ese momento Bueno Estaba viviendo En Madrid Y después Se fue A Rio de Janeiro Y volvió Por tierra Argentina Donde Patricia Fue Madre En plena Clandestinidad En 1980 Ya había nacido El hijo De ambos Francisco Y decidieron Volver a Brasil Por la situación Complicada Que todavía Estaban atravesando En el país Fue lo que hice Yo estuve En la juventud Peronista La juventud Peronista Reivindicaba Montoneros Pero yo Creo ser De las pocas Argentinas Que dijo Hizo una autocrítica Clara Sobre El mal Que le hace La violencia A la política El mal Que le hace La violencia Yo no No reivindico La generación Diezmada No reivindico No reivindico Eso Todo lo contrario Yo soy totalmente Autocrítica Entonces Lo importante De alguien Es el autocrítico Como Mujica Que fue presidente De Uruguay Y dijo Yo no quiero Volver al pasado Y fue El voto Que impidió Que en Uruguay Se abriese El pasado O como Miguel Bachelet Que le mataron A su padre Y dijo Yo no tengo Rencores Entonces Quien Quiere ser Presidente De la nación Que va a ser Como Voy a ser yo Si me toca Comandante ¿Vas a volver a mirar A los 70 o no? Comandante En jefe De las fuerzas armadas Yo le voy a dar A las fuerzas armadas El lugar Que tienen que tener No las voy a dejar En un rincón Como las han dejado Y las han utilizado Como puchinbol Durante tantos años Entonces Voy a tener Una verdadera jefatura Como quien ejerce Ese cargo Como lo hice Con las fuerzas de seguridad Y cuando vos Les das jefatura Responden Como me respondieron A mi Siendo ministro de seguridad Que tuve Un ministerio Que fue modelo El regreso definitivo De Patricia Bullrich A la Argentina Va a ser en el año 1982 Ya después De la guerra De Malvinas Y empezando ya A pensar En la participación Política Que va a venir Del regreso De la democracia Acá Se empieza a juntar Patricia Bullrich Desde la juventud Peronista Con las juventudes De algunos otros partidos Juventudes radicales Juventudes del MID Juventudes de la Federación Comunista Una especie de unión De juventudes políticas Como para Empezar a pensar Cómo iba a ser Esa transición A la vuelta De la democracia Finalmente En el año 83 Acá Patricia Va a participar Activamente De lo que va a ser La campaña De Italo Luder A la presidencia De la nación Hacia fines Del año 83 Esa campaña Igualmente La va a perder Obviamente Luder La va a perder El peronismo Contra Raúl Alfonsín Asume como presidente Raúl Alfonsín Y después la tarea De Patricia Bullrich Va a ser un poco Contener Al peronismo Y sobre todo A las juventudes Peronistas Desilusionadas Porque claramente Digo El peronismo Venía de comerse Su primera derrota En la historia A nivel nacional No había perdido Nunca una elección El peronismo Si bien había sido Prohibido Proscripto Destituido Con golpes de estado Nunca le había pasado Esto de Ir a una elección Nacional Y perderla Entonces a partir De acá Es que la tarea De algunos militantes Como Patricia Bullrich Va a ser muy importante Hubo dos actos Trascendentales En los que Bullrich Intentó Tratar de sostener El ánimo De las juventudes Peronistas Uno va a ser En Córdoba Y el otro Va a ser En el Luna Park Un Luna Park Lleno En el que Patricia Bullrich Va a ser La referente principal De esa juventud Peronista Que va a llevar Adelante ese acto Ahí hay una Famosa foto De ella Que recurrió A fiches En los últimos tiempos Si Una foto En la que ella Está levantando la mano Con los dedos en B Que formaron parte De estos actos Que era tratar De generar un poco De mística Y un poco De esto Ánimo A una juventud Peronista Que se acababa De encontrar Con su primera Derrota A partir de acá Va a venir Este proceso De oposición Al gobierno De Alfonsín Durante todos Estos años Y hacia fines De los 80 Empezar también A encuadrarse En lo que va a ser La interna Del peronismo Nacional Entre en ese momento Antonio Cafiero Y Carlos Saúl Menem Que empezaba A también Reclamar su lugar Dentro del peronismo Creo que fue la última Gran interna Del peronismo A nivel nacional Que básicamente Dividió A todo lo que era Todos los que estaban En cuadros En el peronismo En todo el país Acá Patricia Bullrich Se va a alinear En el sector De Antonio Cafiero Un sector Que va a compartir Entre muchísimos otros Con Néstor Kirchner Y algunas otras Personalidades Del peronismo actual Que formaron parte De ese armado En el 89 Va a haber un evento Bastante importante Que va a protagonizar Bullrich Un poco con esto De no perder las mañas Y no perder las costumbres De lo que ella venía trayendo De la década de los 70 Con acciones directas Poniendo el cuerpo ¿No? En el 89 Organizó Todo lo que fue Un repudio A un barco inglés Que se ancló En Montevideo Y que iba a ir Desde Montevideo Hasta las Islas Malvinas Iba a ser la primera vez Que un barco inglés Rumbo a las Malvinas Iba a tocar un puerto Latinoamericano Desde la guerra Algo que Argentina obviamente Lo consideraba Como una traición Bullrich va a llegar Con un grupo De ocho jóvenes militantes Al puerto uruguayo Ahí van a desplegar Banderas argentinas Van a cantar El himno nacional argentino Y intentaron también Trepar el barco Para tomar el barco Obviamente Esto no lo van a lograr Pero Fue una hazaña Muy importante Que fue publicada En diarios internacionales Recorrió el mundo Esta acción De unos nueve militantes Jóvenes argentinos Que intentaron tomar Este barco Que tocaba puerto En Uruguay Para después dirigirse A las Malvinas Algo de una actitud Muy patriótica De en ese momento Patricia Bullrich Que después va a decir Algunas otras cosas Sobre el asunto de Malvinas ¿No? Ya bajo gobierno de Menem Patricia Bullrich Va a tener Su primer Cargo oficial político En el año 93 Es electa diputada nacional Por la capital federal Acaba de llevar adelante Durante estos cuatro años Una fuerte defensa Del gobierno De Carlos Saúl Menem Hasta el año 97 Que duraba su mandato Y acaba de pasar Algo extraño Porque Bullrich Va a quedar Afuera de las listas Para la reelección Cuando ella creía Que ya estaba Digamos Instalada Como para Continuar en la banca En el 87 Queda afuera Después tiene Algunos gestos De contención Por parte de algún Armado Peronista Va a trabajar Ahí a la municipalidad De Burlingham Con Juan Juan Álvarez También va a bollar Por algunos cargos Del gobierno De Eduardo Dualde Algunos cargos Muy pequeños Del gobierno provincial De Eduardo Dualde En Buenos Aires Pero lugares Bastante relegados De la política nacional Que era lo que A Patricia Bullrich Digamos O por lo menos Más se sentía Que estaba como para más Es un periodo Muy complicado Para Patricia Bullrich En esto de instalarse En la política nacional Patricia Bullrich Va acá a cometer Su quizás Primera gran traición Va a abandonar el peronismo Y se va a ir a la alianza Que era este espacio Digamos de acuerdo Entre la Unión Cívica Radical Y el FREPASO Que era esta alianza Que venía de ganar Las elecciones legislativas En el año 1997 Y quedaba bien posicionada Para 1999 Patricia la vio acá Dijo El futuro está por este lado Y saltó el océano Se pasó del peronismo A la alianza Para formar parte De esa campaña Si bien no integró Ninguna lista Para el 99 Quedaba con un compromiso De cargo De que iba a asumir En el gabinete Si la alianza Ganaba Como efectivamente Sucedió En el año 99 La fórmula Fernando de la Rúa Chacho Álvarez Le gana a Eduardo Dualde Que había sido Quien había contenido Patricia Bullrich Después de su salida De congreso Y asume el gobierno Con Patricia Bullrich Ingresando también Bullrich ocupó Tres cargos distintos En el breve gobierno De Fernando de la Rúa El primero fue La Secretaría De Política Criminal Y Asuntos Penitenciarios Del Ministerio de Justicia Y Derechos Humanos Esta va a ser La segunda vez Que visita La cárcel de Voto En toda su vida Y allí duró Diez meses Porque en octubre Del 2000 Asumió El Ministerio De Trabajo En medio De una situación De profunda convulsión El ministro Era Alberto Flamarique Que había presentado Un proyecto De una reforma laboral Y esa reforma Implicaba Una flexibilización De los convenios Colectivos de trabajo Y entre los principales Puntos Aumentaba el periodo De prueba De un empleado De un mes A seis Con posibilidad De renovación Bajo la misma modalidad Muy parecidas A las propuestas Laborales Que están mostrando En estos días Para las elecciones 20-23 El sector De Juntos por el Cambio Ambas alas Esta ley Causó estragos En varios niveles Primero porque Partió a la CGT El secretario general De ese momento Rodolfo Daer Avaló la medida Pero buena parte De las bases Se le amotinaron El dirigente sindical Que se paró A representar Esa indignación Fue Hugo Moyano Con quien el gobierno De La Rúa Comenzó una guerra De declaraciones La segunda ruptura Que provocó esta ley Fue el propio gobierno Porque Hugo Moyano Denunció lo siguiente Bueno Después de haber senado Estuvimos discutiendo El tema de la ley Y en una oportunidad Yo le digo al ministro Que la ley No iba a pasar Por el senado Porque había mayoría Peronista Y el ministro Manifestó Muy Muy este Tranquilamente Dice para el senado Tengo la banelco La denuncia Vino acompañada Por el reconocimiento En los pasillos Del congreso De algunos legisladores Que habían sido Coimeados Para votar a favor De esta ley Con dinero De los fondos Reservados De la SIDE El que lo iba a admitir Unos años después Iba a ser Mario Pontacuarto Secretario parlamentario De De La Rúa Que admitió Que él había sido El intermediario Que articuló Los pagos De la SIDE Este hecho Sacudió Por completo Al gobierno El vicepresidente Chacho Álvarez Le exigió A De La Rúa Las renuncias De Flamarique Y del jefe De la SIDE Fernando De Santibáñez De La Rúa Lo desafió A Chacho Ratificó A Santibáñez En la SIDE Y a Flamarique No solo No lo echó Sino Que lo ascendió A la Secretaría General De la Presidencia En lugar De mayor confianza De un presidente Chacho Álvarez Después de esto Renuncia A la vicepresidencia Cuando Flamarique Pasa la Secretaría General Patricia Burlich Asume su lugar En el Ministerio De Trabajo Con una misión Implementar La polémica Reforma laboral Que había salido Presuntamente Por COIMAS Bajo esta lógica Burlich Impulsó La reforma De 400 Convenios De Trabajo Que se flexibilizaron Y presentó Un proyecto Para eliminar Las asignaciones Familiares Por esto Se ganó El repudio De todo El movimiento Sindical Y además Tuvo un conocido Cruce televisivo Con Hugo Moyano Si te hablaste Si hablamos Yo estaba muerto ¿Por qué sabés Si te hacía la valiente Había muchísima Más Si yo me voy a la valiente Porque yo la fallé Yo quisiera plantear Una cuestión previa Así que no te pongas En agresión Yo no me fui del país Si no te fuiste Porque te habrá protegido La dictadura Los que la pasamos En serio No tuvimos que ir Los que tenían arreglo Con la dictadura militar Son los que se quedaron En Argentina Así que no te hagas el vivo No te hagas el combatiente Yo no te hago el valiente Yo siempre fui igual No te hagas el valiente Yo no fui meninista Porque los dirigentes sindicales Vos votaste todas las leyes ¿Sabés por qué? Me rajé del país Porque a ustedes Se los protegió la dictadura Y yo no te hagas el vivo Patricia No te hagas el vivo Las protegen por la gente No jodas O ya no No te hagas el vivo Si no tenés la logra social Yo no me la voy a llevar Es para la gente No te hagas el vivo No te pongas en combatiente Si no conocemos todo Si no conocemos todo Y yo también Conozco bien a los dirigentes sindicales Viste Que son los combatientes ¿Qué te quería hacer? La virgen de Luján Yo no soy virgen Pero yo no robé nunca Viste Yo tampoco robé nunca Entonces no me joda Viste No me hablemos ahora De los dirigentes sindicales Como si fueran todos Viste Dejate joder Los grandes combativos Que lo único que tienen Son sus grandes Son sus grandes autos Y sus grandes casas Así que no te hagas el vivo No te pongas en agresivo Que no discutir en serio Discutir en serio Pero no te pongas en agresivo No estoy en el día en la izquierda Estoy en la derecha Porque estoy con él Otra vez estoy con cada lado No lo estoy Bullrich respondió A la bronca de los sindicatos Con un proyecto Para obligar a los dirigentes sindicales A presentar declaraciones juradas Entre los muchos ataques Que Bullrich va a recibir En este momento El más importante Va a ser De Elisa Carrió Que le mete una denuncia penal En esa denuncia La acusa de Infame traidor a la patria Por el decreto firmado Por ella En el que compromete El dinero y salarios públicos Al pago de los bonos De la deuda Y bueno En los tres meses Que pasó como ministra De trabajo Entre principios de octubre Del 2000 Y fines de octubre Del 2001 El desempleo Pasó del 15% Al 25% Hubo una explosión De desempleo Que justo Va a coincidir Con su gestión En el ministerio de trabajo El 31 de octubre La mueven a Patricia Pasa del ministerio de trabajo Al ministerio de seguridad social Que es lo que hoy Más o menos sería El ministerio de desarrollo social De hecho funcionaba justamente En el edificio De la 9 de julio Lo primero que hace Patricia Bullrich En este cargo Es firmar un decreto Para reducir Un 13% Todas las jubilaciones Que en ese momento Cobraran más de 500 pesos Que bueno A dólar 1 a 1 Eran 500 dólares Y también reduce Un 13% Los sueldos De trabajadores estatales Esto fue lo único Que hizo Patricia Bullrich En esa gestión Porque esa gestión Va a durar 13 días Igual que el recorte Igual que el recorte Encima justo La misma cantidad de días 13 días en el cargo Patricia Bullrich Tuvo que renunciar Porque claro El escándalo Que generó esta medida Fue muy significativo Su renuncia fue El 13 de noviembre Del año 2001 Y fue apenas Un mes antes Que todo el resto Del gobierno Se tenía que ir En helicóptero Así que Oportuno Oportuna la salida De Patricia Bullrich Que para cuando ya De la ruga Siba en helicóptero Ella ya estaba Tomando algo en su casa Pudo irse a tiempo Para 2003 Salió a recrear El partido de Ricardo López Murphy Y se presentó Como candidata A jefa de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Con el frente Unión para recrear Buenos Aires En esta elección Buscaba también La reelección Aníbal Ibarra Y era la primera En la que se presentaba Mauricio Macri Con quien Patricia Confrontó fuertemente Y de hecho En el debate Le dijo cosas Como estas Las concesiones Las concesiones de autopistas Que tuvo la empresa De Macri Tuvieron una ganancia Del 102% Después de impuestos Yo le pregunto A Macri Como jefe de gobierno ¿Va a dejar Que las empresas Ganen un 102% Después de impuestos? Quiero una ciudad Como Nueva York El costo Del peaje De estas tres concesiones Que tuvo su empresa Sogma Costó siete veces Más alto Que en Estados Unidos Tenemos Los recursos humanos Tenemos El equipamiento ¿Qué recursos humanos? ¿Estos? Salud ¿Estos recursos humanos? Y la realidad Que nosotros necesitamos Para recuperar Nuestra Buenos Aires Es poner Todo el mundo A trabajar Yo creo Yo creo En el docente Otra vez Ah, otra vez Sí Otra vez Otra vez Pero es que no es otra vez Es que esto es muy serio Se va a poner a trabajar esto Más vale que no trabaje nadie Allí se habla mucho De un Estado inteligente Un Estado inteligente Macri Le debe Cobrar el canon A su empresa Con los 260 millones De pesos Que debe Levantamos Dos veces La cantidad de casas Que se necesitan Para la Villa 31 Dos veces Burlich quedó cuarta En esa elección Con el 9,8% De los votos Atrás de Luisa Mora Que sacó el 12 Macri salió primero Con el 37% Pero tuvo que ir a balotar Y ahí le ganó Aníbal Ibarra 53 a 46 Volvió a presentarse Como candidata Diputada En las elecciones legislativas De 2005 Ya post-Cromañón Y ahí le fue Significativamente mal Salió sexta Con el 2% De los votos En lo que fue La primera victoria Del PRO En el territorio porteño Después de ese fiasco Burlich salió Con Lilita Carrió La misma que la había Denunciado penalmente Fue de cara A las elecciones Presidenciales De 2007 Ahí Carrió Ya se empezaba A perfilar Como la principal Oposición A Néstor Kirchner Y hasta unos meses Antes del cierre De listas Parecía que Kirchner Iba a ir por la reelección Al final después Termina decidiendo Por la candidatura De Cristina Fernández De Kirchner Para reemplazarlo Pero bueno Burlich va a encabezar Ahí la lista De diputados Por la ciudad De Buenos Aires De Lilita Carrió Y así obviamente Con un buen resultado De Carrió Ella encabezando La lista Logra Patricia Burrich Diez años después Volver a la Cámara De Diputados Apenas asume Nuevamente la Cámara De Diputados Burrich va a tomar Notoriedad Porque va a ser Una de las principales Opositoras Al proyecto de estatización De las AFJP Impulsada en ese momento Por el gobierno Por el gobierno de Cristina Y por quien Era el director De ANSES En ese momento Un tal Sergio Massa Sergio Tomás Massa Sergio Tomás Massa En ese debate Va a tener Un muy duro cruce Con la diputada María América González A todos Tenía que aumentar La edad jubilatoria A las mujeres Porque se lo pedía Al fondo Pero cuando Menem Quiso aumentar La edad jubilatoria A las mujeres Y ella estaba En el bloque Y las mujeres Se le pararon Todas Como lo puede Atestiguar Graciela Camaño Ella dejó Apoyado El traste En la banca Porque no se le animó A Menem No se le animó Que le vas a hablar A la banca Acá no puede hablar No tiene autoridad Moral La piba Para hablar Por favor La diputada María América González Me conlo La diputada María América González Cuando el señor Domingo Cavallo Era ministro Desde la Rúa Ella encabezó La lista de la alianza Encabezó La lista Diputada De la alianza Tiene mala memoria La diputada María América González Quiere que se lo muestre Quiere que le muestre La boleta Donde ella En nombre de la alianza En octubre del 2001 Encabezó la lista O quiere que lo nombre También Los funcionarios De la alianza En 2009 Bullrich va a tener Un episodio menor Pero que va a ser usado De manera constante Por los años siguientes De distintos sectores políticos Para atacarla Da positivo En un control de alcoholemia Realizado por la policía De la ciudad Y ella explicaba esto Salí de un acto Y había un control De alcoholemia Y bueno Me paró Me hizo un primer test Me dio positivo Después me hizo un segundo test Me dio negativo Después me hicieron varios tests Después vinieron muchos funcionarios Mucha gente Mucha confusión Y bueno Finalmente se llevaron el auto Y ahora voy a ir al fiscal A ver Cómo sigue la historia Digamos ¿Usted había tomado alcohol o no? No No, no Prácticamente no No Había No, porque estaba en una cena Había un vaso de vino Pero lo probé Era muy áspero No tomé Tomé agua Coca-Cola Otras cosas Así que Prácticamente no había tomado Habré mojado los labios Nada más No 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 Y bueno Quien más va a usar este hecho Para atacarle en un primer momento Va a ser el PRO Porque ella denunció Que los funcionarios de Macri Sobreactuaron la presencia En el control Para perjudicarla a ella Después bueno Años siguientes Ese señalamiento va a ser Un distintivo De los ataques Que venían del kirchnerismo Al cumplir su periodo en la cámara Se presentó para la reelección Otra vez Encabezando la lista de capital De Lilita Carrió Esta vez a Carrió Le fue muy mal Pero a Burlich Le alcanzó con lo justo Para entrar a la cámara de nuevo Entró ella sola de la lista Y de hecho Si llegaba a sacar Algunos centésimos menos Quedaba fuera Es increíble esto Porque digo Son unos centésimas De una elección Que te cambian la historia Porque Burlich En ese mandato Es que se va a aliar al PRO Si ella no entraba No iba a tener tanto sentido Para el PRO Incorporarla al equipo Digo Quizás hoy Burlich Sería un personaje Muy marginal de la política Si no fuera por Esas centésimas Que le permitieron entrar al Congreso Apenas pasada esa elección Empezaron los chispazos Entre Burlich Y la coalición cívica Por su resultado espantoso Carrió se retiró De la política Algo que hizo un montón de veces Igual, ¿no? Siempre Carrió siempre vuelve Es como un boomerang Y las bases empezaron a reclamar Que Patricia Burlich Estaba demasiado corrida A la derecha Para lo que ellos Querían representar Si me quieren echar Que me lo digan Dijo Burlich No la podemos echar De un partido Donde no está Le contestó Adrián Pérez Para dejar claro Que la coalición cívica Era la alianza Y el ARI Era el partido de base Para 2013 Carrió volvió De su retiro Y empezó a trabajar En el armado De un frente amplio Y con una visión Más progresista De lo que venía Representando En los años anteriores Carrió salió A la unión cívica radical Al partido socialista A Pino Solanas A Victoria Donda A Ston Luiser Y armaron El frente UNEN Para concretar Este giro El espacio de Lilita Carrió Rompe su alianza Con Unión por la Libertad Y deja fuera De la coalición A Patricia Burlich Que huérfana Empieza a buscar Nuevos horizontes Y los encuentra Si porque en junio De 2013 A días de lo que van a ser El cierre Para las legislativas Burlich anuncia Que se incorporaba Al PRO Que en los años siguientes Va a emprender Todo este marco de alianzas Que deriva en la alianza Cambiemos En la que el PRO Queda aliado A la unión cívica radical Y a la coalición cívica Así que acá Bueno se da la curiosidad De que apenas Dos años después De romper Burlich y Carrió Van a ser aliadas de nuevo Así que duró poco La separación En 2015 Burlich encabeza Otra vez la boleta De diputados Por la ciudad de Buenos Aires Pero esta vez Por Cambiemos Y acompañando Lo que va a ser La boleta presidencial De Mauricio Macri Quien fue su eterno rival En la ciudad de Buenos Aires La otra curiosidad De esta campaña Es que Burlich Tuvo que compartir Un acto Con otro de sus viejos amigos Hugo Moyano El camionero Tuvo un breve Acercamiento a Macri Durante esa campaña Y se dio Esta curiosa escena Con Burlich y Moyano Juntos en un acto Algo que Años antes Hubiese sido Imposible pensarlo Si claro que volví a hablar Además es el presidente De mi club Yo soy independiente Pero Seriamente creo que No fui a votar Pero Creo que Es muy importante Entre Entre todos Los Los presidentes De los clubes Trabajar sobre La seguridad Con el triunfo De Macri En estas elecciones Burlich Es electa diputada Pero no asume Porque Macri La termina nombrando Ministra de seguridad De la nación El cargo Que más conocida La va a hacer a ella Su primera medida Fue un protocolo De protesta social Que permitía El uso de armas de fuego Y balas de goma Para dispersar Cualquier reclamo Y además Limitaba la cobertura Periodística Los periodistas Deberían ubicarse En una zona determinada Por las fuerzas de seguridad Impidiendo la cobertura Y el libre ejercicio De la prensa Su primera represión Fue el 22 de diciembre De 2015 12 días después De asumir Gendarmería reprimió Una manifestación De empleados De Cresta Roja Que había cortado La autopista Richeri Tras ordenar A los manifestantes Abandonar el corte En 5 minutos La represión Terminó con 12 Trabajadores heridos En 2017 Va a ser el año Que va a definir De cuerpo entero La política de seguridad Que aplicó Y que hoy propone Patricia Burlich Si, porque el caso Más resonante Sin duda De lo que fue La gestión Burlich En seguridad Fue el de Santiago Maldonado Desaparecido El 1 de agosto Tras un operativo De gendarmería Para desalojar La ruta 40 De una protesta En ese momento Contra la detención De Facundo Jones Walla El cuerpo de Santiago Maldonado Fue encontrado En el río Chubut 77 días después Y el hallazgo Dividió la discusión Pública en dos El 1 de septiembre Total y permanente Que había Que había sobre finales De 2017 El problema para Burlich Puntualmente Era que la desaparición Se había producido En un operativo De gendarmería Y además Que habían aparecido Audios de su mano derecha Pablo Nocetti Incentivando a las fuerzas Policiales Como a profundizar La violencia Contra los manifestantes Después de todo Burlich le va a agradecer Públicamente a Mauricio Macri Haberla bancado Durante todo ese momento La postura de la ministra Fue de respaldo total A los efectivos De gendarmería Que participaron De la persecución Cuando la autopsia Después dio que la muerte Era por ahogamiento Por sumersión La narrativa de Burlich Fue que eso era una prueba De que ella tenía razón Lo peor de todo Es que en noviembre Hubo otro de estos hechos Rafael Nahuel Que era un integrante De una comunidad mapuche Que tenía 22 años Recibió un disparo De bala de plomo En la espalda Por parte de oficiales De la prefectura naval argentina Era una manifestación similar En diciembre de ese año Burlich se va a embandelar Con el caso Chocobar Que era un policía Que mató a un delincuente Que había asaltado Y herido A un turista estadounidense En el barrio de La Boca Lo recibió en el ministerio Lo felicitó Por lo que había hecho Y además atacó A los jueces Que lo habían imputado Por homicidio Con todo esto Burlich definía Todo el perfil discursivo No solamente de esa gestión En su ministerio de seguridad Sino de toda su carrera Política posterior hasta hoy Incluso de esta campaña Digo, gran parte De la narrativa De esta campaña Se gestó Durante esos meses Del 2017 O sea, podemos decir Que ella a cargo Del ministerio de seguridad Básicamente lo que hizo Fue sembrando Haciendo un semillero De lo que después Le sería de insumo Para poder presentarse Como candidata A presidenta Exactamente Ese sería un buen resumen De lo que fue Esta época De Patricia Bullrich Definiendo Lo que va a ser El perfil discursivo De su carrera política En diciembre del 2017 También en ese año Va a llevar adelante La represión A las manifestaciones Contra la reforma previsional Que es algo Que una imagen Que muchos recordamos Una batalla campal Entre policías Y manifestantes Que duró todo un día En las inminaciones Del Congreso Y que para Macri Es un hecho Que marcó El principio Del declive De su gobierno Aunque obviamente En el discurso La responsabilidad Estaba puesta En que le tiraron 14 toneladas De piedras Digamos Toda una narrativa Que tenía A los manifestantes Como culpables Pero que para Macri Significaban Lo que era El quiebre Entre un periodo Que él consideraba Virtuoso De su gobierno Y lo que podíamos Llamar Bueno El declive Toda la caída De lo que va a ser El gobierno de Macri Durante los dos últimos años El 5 de febrero De 2020 Dos meses después De salir del gobierno Bullrich Va a ser elegida Como presidenta Del PRO Por decisión Y señalamiento De Mauricio Macri Lo curioso de esto Es que solo llevaba 6 años En ese partido Cuando tenías Por otro lado A toda una generación Original Del PRO Entre los que Por ejemplo Estaba la RETA Que estaba hace 20 años ahí Lo dijimos En el último episodio Como presidenta Del PRO Y apenas el partido Pasa al rol opositor Bullrich empieza A configurar El perfil De halcón Para diferenciarse De el ala moderada O dialoguista De la RETA Ahí por ejemplo Empieza a asistir A las marchas Contra la cuarentena Mientras que la RETA Las anunciaba En conferencia de prensa Sentado con Alberto Fernández Y Kicillof Acá se va a empezar A ver Esta previsión De lo que va a ser La interna Que tenemos ahora Entre Patricia Bullrich Y la RETA Pero el tema Es que se desata Muy temprano Algo que va a ser Recurrente en la historia De Patricia Bullrich Esto de apurar Y anticipar Los conflictos A ver Tiene una historia Claramente Que ha pasado Por muchos lugares Distintos Que ha saltado Muchas veces De veredas Pero siempre Era Llegar Y generar Una división Siempre es llegar Y generar Una situación De conflicto Interno Que incluso Complica el funcionamiento Interno Que tenía cada una De las agrupaciones De los partidos De los grupos Guerrilleros O de lo que sea Que ella forme parte En ese momento Incluso lo que se termina Viendo con esta reflexión Es que si uno Traza una línea En toda la historia Política Y la trayectoria De Patricia Bullrich Ella siempre estuvo Del lado del poder Pudo haber atravesado Todo el arco político Pudo haber sido Peronista Antiperonista Montonera De los halcones Pero siempre estuvo Con los poderosos Siempre Siempre Incluso digo Una gran oteadora Porque es como Bueno Ella se Se hace muy Referente Del peronismo En los 80 Anticipando Que va a ser El gobierno De Menem Se pasa Para la alianza Justo cuando Menem está por caer Y también se incorpora Al PRO Justo antes De que el PRO Asume el gobierno Entonces hay una clara Tendencia A identificar Por donde vienen Los cambios políticos Y saltar Hacia ese lado También En el año 2021 Bullrich Y Larreta Van a tener Su primera Gran interna Esto lo contamos En el podcast También de Larreta Pero vale la pena Repetirlo Porque explica un poco Cuál va a ser El perfilamiento Que va a tener Bullrich De cara a los últimos Dos años En ese momento La principal competencia De cara a las elecciones Legislativas Entre Bullrich Y Larreta Era qué hacía María Eugenia Vidal ¿Por qué? Porque Bullrich Estaba lanzada Como candidata En la ciudad En la ciudad De Buenos Aires Mientras que Larreta Quería cruzar La general paz Y por eso Lo nombró Candidato A Diego Santilli Entonces Lo que hiciera Vidal Iba a definir El triunfo Porque si Vidal Iba a la provincia De Buenos Aires Le iba a ganar La interna A Diego Santilli E iba a permitir Que Bullrich Gane en la ciudad De Buenos Aires O sea Eso era lo que Quería Patricia Bullrich Mientras que Si pasaba lo inverso Y Vidal Se iba a la ciudad De Buenos Aires Como quería Larreta Y le iba a ganar La interna A Patricia Bullrich E iba a dejar Que Diego Santilli Se instale En la provincia De Buenos Aires Como quería Horacio Rodríguez Larreta Así que Lo que hiciera Vidal Era clave En esa lucha interna Que tenían Bullrich Y Larreta Que se la van a Tironear A Vidal Plan B Claro Se la van a tironear Todo el tiempo Bullrich y Larreta Finalmente Vidal Va a hacer Lo que Larreta quería Que era pasarse A la ciudad De Buenos Aires Cuando se pasa Vidal A la ciudad De Buenos Aires Y Bullrich Entiende que iba a tener Que disputar una interna Con una ex gobernadora Que venía con buena imagen Y que tenía Serio riesgo De perder Bullrich Se baja De las PASO De 2021 Pero en ese renunciamiento Deja bien aclarada Cuál era su intención Para los próximos dos años Ahí Dice una frase Bullrich Que es que se baja Porque prioriza El 2023 O sea Era una carta Que era una declinación De candidatura Pero a su vez Era una especie De advertencia A Horacio Rodríguez Larreta Le estaba diciendo A Larreta Ganaste esta batalla Pero prepárate Porque para el 2023 Voy a ir con todo Y voy a ir yo Mi nombre es Matías Mousset Y el mío Martina Garbar Y esto fue Carpeta Roja El podcast dedicado A la historia De los candidatos En estas elecciones 2023 Cerramos la carpeta De Patricia Bullrich Luro Puerredón Y en el próximo episodio Abrimos la carpeta De Javier Milei ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!